Cuando voy a locales modernos, los seguratas no me dejan entrar, porque dicen que la ropa que llevo del CIA es demasiado actual para esos sitios. Pues ¿sabéis qué? El próximo día voy a ir desnudo. Más vintage que la propia piel, solo hay el Big Bang, ¿no? Sería genial, ¿eh? Poder entrar, estar ahí departiendo amistosamente con mis amigos modernos sobre grupos musicales que no existen. Y los conocería a todos. Luego iría a la barra y le diría al camarero, oite, ponme un gin tonic, ¿eh? Y como estaría todo aquello lleno de pajaritas, ¿eh? De tierras, ¿eh? Le diría una, chst, ¿eh? ¿Pajarita? ¿Quieres sorber un poco? De gin tonic, ¿eh? ¿Quieres? Luego iría al lavabo y le diría, le diría a Camillo, no, drogas no, simplemente di no a las drogas, no. Entonces me encerraría y plantearía un perfecto, gracias al dominio que tengo del músculo pubio coxigio. Sería fantástico, ¿eh? Sería el rey del huateque. Sería el rey del huateque. Sería el rey del huateque. Gracias.